Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyl y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 25 Springfield Missouri 14 de junio de 1938 Mainland Dollar Hyde, Trevain Cansado y con dolores de parto, se bajó del taxi al llegar al City Hospital. Una fina arenisca levantada por un viento cálido le castigó los tobillos a subir la escalatina. La valija que llevaba era mejor que su vestido suelto, así como también en el elegante bolso de malla que apretaba contra su abultado vientre. Tenía dos monedas de 25 centavos y una de 10 en la cartera. Y a Francis Dollar Hyde, en su vientre. Le dijo al empleado de recepción que se llamaba Betty Johnson, lo cual no era cierto. Que su esposo era un músico y que no sabía dónde estaba. Y eso era verdad. La instalaron en la sección de indigentes de la sala de maternidad. No miró a las pacientes que estaban a ambos lados de su cama. Miraba las platas de los pies del otro lado del pasillo. Al cabo de cuatro horas, la llevaron a la sala de partos donde nació Francis Dollar Hyde. El obstetra dijo que parecía más un murciélago de nariz aplastada que un bebé. Nació con cortes bilaterales en su labio superior y en la parte anterior y posterior del paladar. La parte central de su boca no estaba sujeta y sobresalía. Su nariz era chata. Los médicos decidieron no mostrárselo inmediatamente a su madre. Querían esperar hasta ver si la criatura podría sobrevivir sin oxígeno. Lo colocaron en una cuna en la parte de atrás de la sala de lactantes. Como para que no pudiera ser visto desde la vidriera. Respiraba. Pero no podía alimentarse. Le era imposible succionar con ese paladar partido. Su llanto durante el primer día no fue tan continuo como el del bebé adicto a la heroína. Pero igualmente penetrante. En la mañana del segundo día, todo lo que podía exteriorizar era un débil gemido. A las tres de la tarde, cuando cambió el turno, una gran sombra cayó sobre su cuna. Prince Eastermice, encargada de la limpieza y ayudante de la sala de lactantes, con casi 100 kilos de peso, se paró a mirarlo. Con los brazos cruzados sobre su pecho. En los 26 años que había trabajado en esa sala, había visto alrededor de 39.000 bebés. Este viviría si lograba alimentarse. Prince Eastermice no había recibido ninguna orden del señor respecto de dejar morir a esta criatura. Y dudaba que el hospital hubiera recibido alguna. Sacó de su bolsillo un tapón de goma del que salió una pajita curva de vidrio para beber. Colocó el tapón en un frasco con leche. En una de sus grandes manos, sostenía el bebé y apoyaba sobre ella su cabeza. Lo recostó contra su pecho hasta saber que había escuchado los latidos de su corazón. Luego, con un rápido movimiento, le dio la vuelta y le introdujo el tubo en la garganta. Tomó alrededor de 60 gramos y se quedó dormido. Ajá, dijo depositándolo nuevamente en la cuna y renudando sus tareas de limpieza. Al cuarto día, las enfermeras trasladaron a Mainan Dolorite Trevain a una habitación privada. En el lavabo había una jarra enlozada con un ramo de flores dejado por el ocupante anterior. Se mantenían bastante bien. Marian era una joven bonita y su cara había comenzado ya a deshincharse. Miró al médico cuando comenzó a hablarle con la mano apoyada sobre su hombro. Aspiraba el penetrante olor a jabón de su mano y pensaba en las arrugas que tenía alrededor de los ojos hasta que cayó en cuenta de lo que estaba diciendo. Cerró entonces los suyos y no los abrió cuando trajeron al bebé. Finalmente, lo miró. Cerraron la puerta cuando gritó y enseguida le aplicaron una inyección. Al quinto día, abandonó sola el hospital. No sabía dónde ir. Nunca más podría volver a su casa. Su madre se lo había dicho claramente. Mainan Dolorite Trevain contó los pasos entre los faroles de luz. Cada tres faroles se sentaba sobre la valija para descansar. Por lo menos tenía la valija. En todas las ciudades había una casa de empeño cerca de la estación de Omnibus. Lo había aprendido viajando con su esposo. En 1938, Springfield no era un centro de cirugía plástica. En Springfield, uno tenía la cara con la que había nacido. Un cirujano del hospital municipal hizo todo lo que estaba dentro de sus posibilidades por Francis Dolorite, contrayendo en primer lugar la infección frontal de su boca con una banda elástica. Luego, cerrando las aberturas de su labio por medio de una técnica de superposición rectangular. Hoy en día, totalmente anticuada. El resultado de los cosméticos no fue satisfactorio. El cirujano se había tomado el trabajo de buscar información sobre ese problema y decidió acertadamente que debía esperarse hasta que el niño tuviera cinco años para arreglarle el paladar. Una operación prematura podría distorsionar el desarrollo de su cara. Un dentista local se ofreció para fabricar un obturador para cerrar el paladar del bebé, permitiéndole alimentarse sin que la comida pasara por la nariz. El niño fue enviado al hogar de huérfanos de Springfield durante un año y medio y luego al orfanato Morgan Lee Memorial. El reverendo S.B. Buddy. Lomax era el director del orfanato. El hermano de Buddy convocó a los demás niños y niñas y les dijo que Francis tenía el labio leporino, pero que debían cuidarse muy bien de llamarlo alguna vez así. El hermano de Buddy le sugirió que rezaran por él. La madre de Francis Dolorite aprendió a ganarse la vida durante los años siguientes al nacimiento de su hijo. Marion Dolorite encontró primero un trabajo como dactilógrafa de un jefe de circunscripción del Partido Demócrata de San Luis. Con su ayuda consiguió la anulación de su casamiento con el ausente Trevane. En los automóviles de anulación no se mencionaba para nada la existencia de un niño. No tenía ninguna relación con su madre. No te críe para que te acostaras con ese irlandés vagabundo. Fueron las palabras con las que la señora Dolorite se despidió de Marion cuando ésta abandonó su hogar en Trevane. El ex marido de Marion la llamó una vez a su trabajo. Sobrio y piedoso, le dijo que lo habían salvado y quería saber si él, Marion y el niño, que nunca tuvo la dicha de conocer, podrían empezar una nueva vida juntos. Daba la impresión de estar sin un peso. Marion le dijo que el niño había nacido muerto y cortó la comunicación. Se presentó totalmente borracho y con una valija en la pensión de Marion. Cuando ella le dijo que no quería saber nada de él, Trevane le hizo notar que el matrimonio había fracasado por culpa de ella y que era la responsable de que el niño hubiera nacido muerto. Manifestó tener dudas de que se hubiera tratado de un hijo suyo. En un arranque de ira, Marion Dolorite le dijo a Michael Trevane exactamente qué clase de hijo había tenido. Agregando que podía reclamarlo cuando quisiera. Le hizo recordar que en la familia Trevane había dos casos de paladar hendido. Lo echó a la calle, recomendándole que jamás volviera a llamarla. Él no lo hizo. Pero años después, borracho y meditando sobre el nuevo y rico marido de Marion y la nueva vida que se daba, llamó a la madre de Marion. Le contó a la señora Dolorite que tenía un nieto deforme y le dijo que sus dientes de conejo eran la prueba de que esa tara hereditaria se remontaba a los Dolorite. Una semana después, un tranvía de Kansas City cortaba en dos a Michael Trevane. La señora Dolorite no pudo dormir en toda la noche cuando Michael Trevane le dijo que Marion tenía un hijo oculto. Se quedó sentada en la silla hamaca contemplando el fuego de la chimenea. Al despuntar el alba empezó a mecerse lenta y deliberadamente. En el piso de arriba de la gran casa, una voz cascada llamó entre sueños. El piso del cuarto ubicado justo arriba de donde estaba sentada la señora Dolorite crujió al arrastrarse a alguien hacia el baño. Oyó un fuerte golpe en el techo, como si alguien hubiera caído, y la voz cascada gemió de dolor. La señora Dolorite no apartó en ningún momento su vista del fuego. Se amacó más rápidamente y al cabo de un rato los gemidos cesaron. Próximo ya a cumplir seis años, Francis Dolorite recibió su primera y única visita en el urbanato. Estaba sentado en la cafetería cuando un muchacho más grande vino a buscarlo, sacándolo de ese ambiente sofocante para conducirlo a la oficina del hermano de Buddy. La señora que estaba esperando allí era alta y de edad madura, muy empolvada y con el pelo sujeto en un apretado rodete. Su cara era increíblemente pálida. Tenía unas manchas amarillentas en su pelo gris, en los ojos y en sus dientes. Lo que le llamó la atención a Francis, lo que siempre recordaría, fue que sonrió complacida al ver su cara. Eso jamás le había pasado. Y nadie volvería a hacerlo nunca. —¡Esta es tu abuela! —le dijo el hermano de Buddy. —¡Hola! —dijo ella. El hermano de Buddy se sacó la boca con una gran manasa. —¡Vamos y hola! Francis había aprendido a decir algunas cosas con mucho esfuerzo, pero no había tenido muchas oportunidades de decir hola. —¡Hola! —fue lo mejor que pudo vocalizar. Su abuela pareció más contenta aún con él. —¿Puedes decir abuela? —¡Vamos, trata de decir abuela! —insistió el hermano de Buddy. Por más que se esforzó, le resultó imposible y se puso a llorar. Una avispa colorada zumbaba arboloteando contra el techo. —No importa —dijo su abuela. —Apuesto a que sabes decir tu nombre. Un chico grande como tú tiene que saber decir cómo se llama. —Hazme el favor de decirlo. La cara del niño se iluminó. Los chicos mayores le habían ayudado a decirlo. Quería darle el gusto. E hizo un esfuerzo. —¡Cara de culo! —respondió. Tres días después, la señora Dollaride buscaba a Francis en el orfanato para llevárselo a vivir con ella. Comenzó enseguida a ayudarlo a hablar. Se concentraron en una única palabra. —Mamá. Al cabo de dos años de la anulación, Maynard Dollaride conoció y se casó a Howard Buck, un exitoso abogado relacionado sólidamente con el partido de San Luis y lo que quedaba del viejo Peter Guest en Kansas. ¿Buck? Era un viudo con tres niños, chicos. Un hombre agradable y ambicioso. Quince años mayor que Marian Dollaride. Lo único que detestaba en el mundo era el Post-Dispatch de San Luis, que había sacado sus trapitos al sol durante el escándalo del registro de votantes en 1936 y arruinado el intento del partido en 1940 por apoderarse de la gobernación. Pero en 1943, la estrella de Buck estaba surgiendo nuevamente. Era candidato para la legislatura estatal y se le mencionaba como posible delegado para la próxima convención constitucional. Marian era una atractiva y hábil dueña de casa y Buck le compró una bonita mansión con revestimiento de madera en la calle Olive, especial para recibir a mucha gente. Francis Dollaride había vivido una semana con su abuela cuando lo llevó allí. La señora Dollaride no había visto nunca la casa de su hija. La mucama que le abrió no la conocía. —Soy la señora Dollaride —dijo haciendo a un lado a la sirviente. La enagua asomada, como diez centímetros por debajo de la parte de atrás de su vestido, hizo pasar a Francis a un grand living room en cuya chimenea ardía un fuego acogedor. —¿Quién es Viola? —inquirió desde el piso de arriba una voz femenina. La señora Dollaride cubrió la cara de Francis con su mano. El chico aspiró el olor a cuero de su guante y enseguida le susurró. —Ve a ver a tu madre, Francis. —Corre. El niño se acobardó y trató de retroceder. —¡Que vayas a ver a tu madre! Lo tomó de los hombros y lo condujo hasta la escalera. Subió trotando hasta el rellano y se dio media vuelta para mirarla. Ella lo alentó con un gesto del mentón. Llegó hasta ese desconocido pasillo y a la puerta abierta del dormitorio. Su madre estaba sentada frente a la mesa del tocador, verificando su maquillaje en un espejo rodeado de luces. Se preparaba para una reunión política y no era aconsejable un exceso de Rogue. Estaba de espaldas a la puerta. —¡Oh! —musitó Francis, tal como la habían enseñado. Trató con toda su alma de decirlo bien, pero no pudo. —¡Oh, ma! —entonces ella lo vi en el espejo. —¡Si buscas a Ned, todavía no ha vuelto de él! —¡Oh, ma! —repitió acercándose a la despiadada luz. Mary anoyó la voz de su madre abajo pidiéndote. Sus ojos abrieron desmesuradamente y permanecieron sentadas, inmóviles, abajo de sus cuencas. No se dio vuelta. Apagó las luces del espejo y su imagen desapareció de él. En la oscuridad del cuarto dejó escapar un bajo y único gemido que terminó en un sollozo. Podría haber sido por ella, o tal vez por el niño. Después de su visita, la señora Dolor Hyde llevó a Francis a todos los mítines políticos y explicaba quién era y de dónde venía. Le hacía decir hola a todo el mundo. Pero no ensayaron el hola en su casa. El señor Bogd perdió la elección por 1.800 votos. Capítulo 26 El nuevo mundo que descubría Francis Dolor Hyde en casa de su abuela era una jungla de piernas con venas azuladas. Hacía tres años que la señora Dolor Hyde estaba a cargo de su hogar de ancianos cuando Francis fue a vivir con ella. El dinero había constituido un problema desde que murió su marido en 1936. Había sido educada como una dama y no poseía habilidades redituables. Todo lo que tenía era una casa grande y las deudas contra su marido. Convertirla en una pensión era imposible. El lugar estaba demasiado aislado para poder conseguir muchos pensionados. La amenazaron con desalojarla. La señora Dolor Hyde sintió que Dios la tomaba de la mano al leer en el diario el anuncio del casamiento de Marian con el influyente señora Howard Boke. Escribió varias veces a su hija solicitando la ayuda, pero nunca recibió respuesta. Cada vez que la llamaba por teléfono, la mucama le decía que la señora Boke había salido. Finalmente y con gran amargura, la señora Dolor Hyde hizo un arreglo con el condado y comenzó a recibir personas mayores indigentes. El gobierno le pagaba una suma por cada pensionado y de tanto en tanto una remuneración cuando conseguían localizar a algún pariente. Fue muy duro hasta que empezó a recibir algunos pacientes particulares provenientes de familias de la clase media. No contó con ninguna clase de ayuda de parte de Marian durante todo ese tiempo, aunque Marian podría haberle ayudado bastante. Francis Dolor Hyde jugaba en ese momento en el suelo. Rodeado por ese bosque de piernas, jugaba a los cochecitos con las piezas del Bank Jung de su abuela, empujándolas entre los pies retorcidos como raíces nudosas. La señora Dolor Hyde conseguía que sus huéspedes lucieran limpios guardapolvos, pero le resultaba imposible convencerlos de que no debían quitarse los zapatos. Los viejos pasaban el día entero sentados en el living room escuchando la radio. La señora Dolor Hyde había instalado un pequeño acuario para que se entretuvieran mirándolo y un benefactor particular contribuyó para poder cubrir el piso del parquet con linoleo, solucionando las molestias de la inevitable incontinencia. Se sentaban uno al lado del otro con los sofás y sillas de ruedas y escuchaban la radio fijando sus ojos desteñidos en los peces, o a veces en nada, o en algo que habían visto muchos años atrás. Francis recordaría siempre el ruido de pies que se arrastraban por el linoleo entre los zumbidos de los días calurosos y el olor a guiso de tomates y repollo proveniente de la cocina, y el olor de esos viejos semejantes al de carne secándose al sol, y la sempiterna radio. Blancura de rinzo, brillo de rinzo, alegre canción del día de lavado. Francis pasaba la mayor parte del tiempo posible en la cocina, porque su amiga estaba allí. Queen Mother Bailey, la cocinera, se había creado el servicio de la familia del abuelo Dolorite. A veces le traía a Francis una ciruela en el bolsillo de su delantal y lo llamaba. Pinchón de comadreja, siempre soñado. La cocina era abrigada y segura, pero Queen Mother Bailey regresaba a su casa por las noches. Diciembre de 1943 Francis Dolorite, que tenía entonces cinco años, estaba acostado en su dormitorio del primer piso en casa de su abuela. El cuarto estaba totalmente oscuras, pues estaban corridas las cortinas negras contra los moparderos de los japoneses. No podía decir japoneses. Tenía necesidad de orinar, pero le daba miedo levantarse a oscuras. Abuela, llamó a su abuela que dormía en el piso de abajo. Abuela, abuela, pareció un cabrito balando. Llamó hasta el cansancio. Abuela, abuela, y entonces se le escapó. Corriendo caliente entre sus piernas y bajó el trasero y luego frío, pegándoteándole el camisón al cuerpo. No sabía qué hacer. Inspiró hondo y se dio vuelta hacia la puerta. No pasó nada. Apoyó un pie en el piso. Separó en la oscuridad. El camisón adherido a sus piernas. El rostro arrebatado. Corrió hacia la puerta. La manija le golpeó en la ceja y cayó sentado sobre la ropa empapada. Se levantó de un salto y se lanzó escaleras abajo, deslizando los dedos sobre la baranda. Hacia el cuarto de su abuela. Pasando por encima de ella en la oscuridad, metiéndose bajo las cobijas, calentándose contra su cuerpo. Su abuela se movió. Se estiró. La espalda rígida contra su mejilla y con voz sibilante dijo. —¡Jamás he visto! Un golpe teó en la mesa de luz hasta que encontró los dientes postizos y un chasquido cuando se los colocó. —Jamás he visto un chico tan desagradable y sucio como tú. —¡Sal de aquí! ¡Bájate de la cama! Encendió la lámpara de la mesa de noche. El niño estaba parado sobre la alfombra temblando. Ella pasó el dedo pulgar sobre su ceja y lo retiró manchado de sangre. —¿Acaso rompiste algo? Francis sacudió tan rápido la cabeza que unas gotitas de sangre salpicaron el cabizón de su abuela. —¡Arriba! ¡Rápido! La oscuridad cayó sobre él mientras subía la escalera. No podía encender la luz porque su abuela había cortado los cables bien alto, como para que solo hecho pudiera alcanzarlos. No quería volver a meterse en la cama mojada. Se quedó un buen rato parado en el cuarto oscuro agarrado a los pies de la cama. Pensó que su abuela no subiría nunca. Los oscuros rincones de su dormitorio sabían que no subiría. Pero por fin apareció. Llevando un montón de sábanas bajo el brazo y oprimió la brillada de la luz del techo que colgaba de un cable corto. No le dirigió la palabra mientras cambiaba la ropa de cama. Lo agarró del brazo y lo empujó por el pasillo hacia el baño. La luz estaba sobre el espejo y tuvo que pararse en puntas de pie para alcanzarla. Le dio un guante de toalla mojado y frío. —¡Quítate el camisón y límpiate! Sintió el olor a tela adhesiva y vio el brillo de las tijeras de costurero. Cortó un trozo de tela adhesiva. Lo hizo pararse sobre la tapa del inodoro. Y le cubrió el corte de la ceja. —Muy bien —dijo su abuela. Francis sintió el frío de la tijera que había apoyado contra su bajo vientre. —¡Mira! —le ordenó, agarrándolo de la nuca. Lo hizo agachar la cabeza hasta que vio su pequeño pene sobre la hoja inferior de la tijera abierta. La abuela comenzó a cerrar la tijera hasta que sintió un pinchazo. —¿Quieres que te lo corte? Trató de mirarla, pero lo tenía sujeto por la cabeza. Sollozó y la saliva cayó sobre su estómago. —¿Quieres que te lo corte? —¡No, abuela! ¡No! ¡No, abuela! —Palabra de honor que te lo cortaré si vuelves a mojar la cama, ¿comprendes? —Sí, abuela. —Puedes llegar al baño sin encender la luz y sentarte como un niño bueno. No debes pararte. Ahora, vuelve a la cama. A las dos de la mañana se levantó. Algo de viento, trayendo una cálida ráfaga del sudeste, que hizo sacudirse a las ramas de los manzanos secos y susurrar a las hojas de los manzanos verdes. La lluvia arrastrada por el viento azotó el costado de la casa de la que Francis Allerite, de 42 años de edad, dormía plácidamente. Estaba acostado de lado, con el pulgar en la boca, su pelo húmedo pegoteado a la frente y el cuello. De repente se despertó. Escuchó el ruido de su respiración en la oscuridad y el débil sonido del parpadeo de sus ojos. Sus dedos tenían un leve olor a nafta. Su vejiga estaba llena. Tanteó la mesa de luz hasta encontrar el vaso que estaba en sus dientes. Dollarite se colocaba siempre los dientes antes de levantarse. Se dirigió entonces al baño. No encendió la luz. Encontró el inodoro en la oscuridad. Y se sentó como un niño bueno. Capítulo 27 El cambio de la señora Dollarite se hizo evidente por primera vez durante el invierno de 1947, cuando Francis tenía ocho años. Suspendió las comidas que compartía con Francis en su dormitorio. Ambos se trasladaron a la mesa general del comedor, la que presidía frente a sus ancianos huéspedes. La señora Dollarite, que había sido entrenada de niña para convertirse en una deliciosa ama de casa, sacó de un ropero, ilustró la campanita de plata y la colocó junto a su plato. Organizar una comida escalonando los platos que se sirven, dirigiendo la conversación, desviando las trivialidades hacia temas interesantes, poniendo de relieve las mejores facetas de los más capaces y atrayendo la atención de los otros comensales. En un arte, es algo difícil, que lamentablemente hoy está en franca decadencia. La señora Dollarite había sido muy buena para ello en su momento. Sus esfuerzos en esa mesa animaron al principio las comidas de los dos o tres huéspedes capaces de mantener una conversación corrida. Francis ocupaba el lugar del dueño de la casa, en el otro extremo de esa avenida de cabezas que se sacudían, mientras abuela sacaba a la luz los recuerdos de aquellos que podían recordar. Demostró marcado interés por el viaje de luna de miel a Kansas City de la señora Fodler. Repasó varias veces la epidemia de fiebre amarilla con el señor Irwin y escuchó atentamente los vagos e ininteligibles sonidos de los demás. —¿No te parece interesante, Francis? —preguntaba mientras hacía sonar la campanita para que sirvieran otro plato. La comida consistía en una variedad de legumbres y papillas de carne, pero la dividía en varios platos, dificultando sobremanera el trabajo de la cocina. Jamás se mencionaban los accidentes que ocurrían en la mesa. Un toque de campana y un gesto en la mitad de una frase eran suficientes para solucionar el problema de los que habían derramado comida, o se habían dormido u olvidado que estaban haciendo en la mesa. La señora Dollar Hyde mantuvo siempre un personal tan numeroso como sus fianzas le permitían pagar. A medida que su salud declinó, perdió peso y pudo usar vestidos que había estado guardando muchos años. Algunos eran realmente elegantes. Sus rasgos y su peinado le brindaban cierto parecido a la imagen de George Washington reproducida en los billetes de un dólar. Sus modales se deterioraron un poco al llegar a la primavera. Presidía la mesa sin permitir que nadie la interrumpiera cuando contaba episodios de su juventud en St. Charles, inclusive algunos detalles personales para inspirar e intruir a Francis y los demás. Es verdad que la señora Dollar Hyde había sido una niña con mucho éxito durante la temporada de 1907 en St. Charles, y fue invitada a las mejores bailes del otro lado del río en St. Louis. Había una lección especial en todo esto, manifestó, mirando fijamente a Francis que cruzó las piernas debajo de la mesa. Yo salí en sociedad en una época en la que la medicina no tenía muchos recursos para combatir las pequeñas fallas de la naturaleza, manifestó. Tenía una piel y un pelo precioso y saqué el mayor partido posible de ello. Superé mis dientes con mi fuerte personalidad y vivo ingenio, a tal punto que se convirtieron en mi rasgo más atractivo. Creo que inclusive podría llamarlo mi rasgo encantador. No los habría cambiado por nada del mundo. Desconfiaba de los médicos, explicó finalmente. Pero cuando resultó evidente que su problema con las encías extrañaría la pérdida de sus dientes, buscó uno de los más famosos dentistas del Medio Oeste, el Dr. Felix Berth, un suizo. Los dientes suizos del Dr. Berth eran muy conocidos entre cierta gente de clase, dijo la señora Dolorite, y además tenía una gran experiencia. Cantantes de ópera temerosos de que sus nuevas formas en sus bocas modificaran su voz, actores y otras personas de actuación pública venían inclusive desde San Francisco para consultarlo. El Dr. Berth podía reproducir exactamente los dientes naturales de un paciente y había experimentado con varios materiales y sus efectos en la resonancia. Cuando el Dr. Berth terminó las prótesis, sus dientes parecían exactamente los mismos de antes. Los dominó gracias a su fuerte personalidad y no perdió un ápice de su peculiar encanto. Manifestó con una erizada sonrisa. Si toda esa perorata encerraba una lección especial para Francis, eso pasó desapercibido y solo la apreció años después. No se leería ninguna clase de cirugía hasta que él estuviera en condiciones de pagarla de su propio bolsillo. Francis lograba resistir esas comidas porque había algo que le interesaba después. El marido de Queen Mother Bailey venía a buscarla todas las tardes en un carro que utilizaba para transportar leña alirado por dos musias. Si su abuela estaba ocupada con sus huéspedes, Francis se subía al carro con ellos y los acompañaba por el camino de entrada hasta llegar a la ruta. Esperaba ansioso durante el día entero el momento del paseo vespertino para poder sentarse junto a Queen Mother, cuyo alto, delgado y silencioso esposo era casi invisible en la ruido que hacían las llantas de goma de la carretera sobre la grava del camino, mezclado al tintinear de las cabezadas. Dos muillas marrones, a veces cubiertas de barro con las crines cortadas como un cepillo, sacudiendo las colas sobre sus ancas. El olor a sudor y a la tela de algodón hervida, a tabaco y arneces sobados. Cuando el señor Bailey había estado trabajando limpiando un campo, había a veces olor a fogata y otras. Cuando llevaba su escopeta a terrenos nuevos, veía un par de conejos o artillas tirados en la parte de atrás del carro, con las patas estiradas como si estuvieran corriendo. No conversaban durante el recorrido. El señor Bailey se dirigía solamente a las muillas. Además, el movimiento del carromato sacudía alegremente al muchacho contra los Bailey. Al llegar al final del camino, se bajaba. Les prometía regresar directamente a la casa, y se quedaba mirando alejarse el farol de la carretera. Podía oírlos hablar mientras avanzaban por la ruta. A veces Queen Mother hacía reír a su merigido y ella compartía también su risa. Era tan agradable escucharlos, parado en medio de la oscuridad sabiendo que no se reían de él. Pero más adelante cambiaría de opinión al respecto. La ocasional compañera de juegos de Francis Dollarhide era la hija de un colono que vivía en una chácara vecina. La señora Dollarhide le permitía venir a jugar porque le divirtía vestir de vez en cuando a la niña con los vestidos que Marian había usado en su infancia. Era una pelirroja desaliñada que casi siempre estaba demasiado cansada para jugar. Una calurosa tarde de junio, aburrida de buscar escarabajos con una pajita en el gallinero. Le pidió a Francis que le mostrara sus partes íntimas. Accedió a su pedido en un rincón entre la casa del gallinero y un cerco que lo ocultaba de las ventanas a la planta baja de la casa. Ella se lo retribuyó mostrándole las propias, bajándose su raída ropa hasta los tobillos. Cuando Francis se agachó para mirar, un pollo sin cabeza se precipitó al rincón, sacudiendo la tierra con sus alas mientras caía sobre su torso. La niña enredada en su ropa dio un respingo hacia atrás al sentir la salpicadura de la sangre contra sus piernas y pies. Francis se incorporó de un salto, sin tener tiempo de subirse los pantalones justo cuando Queen Mother aparecía en busca del animal, sorprendiéndolos. —Oye, muchacho —dijo tranquilamente—, tú querías ver cómo era el asunto, pues ahora que lo has visto busca algo distinto que hacer. Ocúpense con esas cosas de chicos y no se quitan la ropa. Ayúdame tú y tu amiguita a agarrar ese pollo. La turbación de los niños pasó tan rápidamente como el pollo que se escapaba, pero la señora Dollarhide los observaba desde la ventana del primer piso. La señora Dollarhide esperó hasta que Queen Mother entrara a la casa. Los chicos se dirigieron entonces a la casa del gallinero. La señora Dollarhide esperó cinco minutos y se acercó a ellos silenciosamente. Abrió la puerta y los encontró juntando plumas para hacerse un tocado. Envió a la chica de regreso a su casa y condujo a Francis adentro de la suya. Le dijo que lo mandaría nuevamente al orfanato del hermano Puddy después de haberlo castigado. —¡Sube a tu cuarto! ¡Quítate los pantalones y espérame allí hasta que encuentre mis tijeras! Esperó horas en el cuarto, acostado en la cama sin los pantalones, agarrando fuertemente la colcha y esperando las tijeras. Esperó hasta oír el ruido de la comida que se servía en la planta baja y escuchar el crujido del carro de leña y al resoplido de las mullas cuando el mando de Queen Mother vino a buscarla. Se durmió recién al amanecer y varias veces se despertó sobresaltado esperando verla aparecer. Pero su abuela nunca llegó. Tal vez lo había olvidado. Esperó durante la rutina diaria de los días subsiguientes, recordando varias veces en el transcurso de las horas con un terror que le hacía helar la sangre. Jamás dejaría de esperar. Esquivó a Queen Mother Bailey. No quise hablar más con ella y se negó a decirle por qué. Creía equivocadamente que ella le había contado a su abuela lo que había visto en el gallinero. Se convenció entonces de que él era el motivo de las risas que había oído mientras contemplaba alejarse la luz del farol a lo largo del camino. Evidentemente, no podía confiar en nadie. Era difícil permanecer acostado, quieto y dormir cuando allí estaba para alimentar sus pensamientos. Era difícil permanecer acostado y quieto en esa luminosa noche. Francis sabía que su abuela tenía razón. La había herido mucho. La había hecho sentir vergüenza. Todo el mundo debía haberse enterado de lo que había hecho hasta que St. Charles debía saberlo. No estaba enojado con su abuela. Sabía que la quería mucho. Quería actuar correctamente. Imaginó que entraban ladrones a la casa y que él la protegía y que ella se retractaba de lo dicho anteriormente. Después de todo, no eres un hijo del demonio, Francis. Eres un niño bueno. Imaginó que entraba un ladrón. Se metía a la casa, decidido a mostrarlo a su abuela sus partes íntimas. ¿Cómo podría protegerla, Francis? Era muy pequeño para pelear contra un ladrón. Reflexionó sobre el asunto. En la despensa estaba la hacha de Queen Mother. La limpiaba con un diario después de matar un pollo. Se ocuparía del hacha. Era su responsabilidad. Lucharía contra su miedo a la oscuridad. Si realmente quería a su abuela, él debería ser el que temiera en la oscuridad. A lo que el ladrón debía realmente temer. Bajó silenciosamente a la planta baja y encontró el hacha colgando del clavo. Tenía un olor extraño, parecido al de la pileta donde ahogaban los pollos. Estaba afilada y su peso inspiraba confianza. Agarró el hacha y se dirigió al cuarto de su abuela para asegurarse de que no había ningún ladrón. La señora Dollar Hyde dormía. Estaba muy oscuro, pero él sabía exactamente en qué parte estaba. Si hubiera un ladrón, lo oiría respirar igual que oía respirar a su abuela. Sabría dónde estaba su cuello tan bien como sabía dónde estaba el de su abuela. Justo debajo de donde se oía la respiración. Si hubiera un ladrón, él se acercaría silenciosamente como lo estaba haciendo ahora. Levantaría el hacha con ambas manos sobre su cabeza de esa forma. Francis tropezó con la pantufla de su abuela que estaba al lado de la cama. El hacha se balanceó en la oscuridad y golpeó contra la pantalla metálica de la lámpara de su mesa de luz. La señora Dollar Hyde se dio vuelta hacia un costado y su boca emitió un ruido húmedo. Francis permaneció inmóvil. Le temblaban los brazos por el esfuerzo que hacía al sujetar el hacha. Su abuela empezó a roncar. El amor que envergaba a Francis estuvo a punto de estallar. Salió silenciosamente de la habitación. Sentía unas ansias frenéticas por estar listo para protegerla. Debía hacer algo. No tenía ya miedo de la oscuridad de la casa, pero la sensación lo asfixiaba. Salió por la puerta de atrás y se paró con el rostro vuelto hacia el cielo contemplando esa noche radiante, jadeando como si pudiera respirar la luz. El pequeño disco de la luna pareció distorsionarse en el blanco de sus ojos que miraba hacia arriba, redondeado al bajarlos y centrado finalmente en sus pupilas. El amor que lo había invadido crecía sofocándolo y no podía liberarlo. Caminó en dirección al gallinero con un paso rápido sintiendo el suelo frío bajo sus pies, el hacha golpeando el hada contra su pierna, corriendo antes de estallar. Francis, junto a la bomba de agua del gallinero, no había sentido nunca una sensación tan dulce de paz. Tantió cuidadosamente sus dimensiones y descubrió que la paz era infinita y que lo rodeaba por completo. Lo que su abuela consideraba no la había cortado estaba todavía allí como si fuera un premio. Cuando le lavó la sangre de la barriga y las piernas, su mente estaba lúcida y tranquila. Tendría que hacer algo con el camisón. Sería mejor esconderlo bajo las bolsas en el cuarto utilizado para ahumar. El descubrimiento del pollo muerto intrigó a su abuela. Dijo que no parecía obra de un zorro. Al mes siguiente, Queen Mother encontró otro cuando fue a juntar huevos. Esa vez, le faltaba la cabeza. La señora Dollarite manifestó durante la comida que estaba convencida de que había sido hecho por despecho por alguna sirvientita que despidió. Dijo que se lo había notificado al comisario. Francis permanecía sentado en silencio abriendo y cerrando su mano, recordando el ojo que estaba pestañeando en su palma. Algunas veces, mientras estaba acostado, se tanteaba asegurándose de que no se lo hubiera cortado. A veces, cuando se palpaba, le parecía sentir un pestañeo. La señora Dollarite estaba cambiando muy rápidamente. Se había vuelto muy discutidora y no podía mantener durante mucho tiempo el servicio doméstico. A pesar de la falta de personal, el lugar donde le gustaba sentar sus reales era la cocina, dando directivas a Queen Mother Bagley en detrimento de la comida. Queen Mother, que había trabajado toda su vida para la familia Dollarite, era el único miembro del personal que no había cambiado. Con la cara arrebatada por el calor de las hornallas, la señora Dollarite pasaba nerviosamente de una a otra tarea, dejando a menudo platos a medio cocinar y que nunca se servían. Preparaba enormes fuentes con restos, mientras las legumbres frescas se pudrían en la despensa. Al mismo tiempo se enfurecía por los gastos. Disminuyó la cantidad de jabón y lavandina utilizadas para el lavado, hasta que las sábanas adquirieron un color grisáceo. Durante el mes de noviembre contrató a cinco mucamas de color para ayudarla en las tareas de la casa, pero ninguna se quedó. La señora Dollarite estaba furibunda la tarde en la que la última mucama se fue. Circuló por toda la casa gritando y al entrar a la cocina vio que Queen Mother Bailey había dejado una cucharita de harina sobre la tabla después de haber amasado. En medio del vapor y calor de la cocina y cuando faltaba solamente media hora para que se sirviera la comida, se acercó a Queen Mother y le dio una cachetada. Queen Mother dejó caer el cucharón indignada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La señora Dollarite estiró nuevamente la mano. Una palma grande y rosada se la apartó. No se le vuelva a ocurrir hacer eso. Usted ya no es la misma, señora Dollarite, pero no se le ocurra volver a hacer eso. Profiriendo toda clase de insultos, la señora mayor golpeó con su mano libre una olla de sopa que se derramó siseando por todas las hornallas. Se dirigió enseguida a su cuarto y se encerró en él dando un fuerte portazo. Francis la oyó maldecir y arrojar objetos contra las paredes. No salió en toda la tarde. Queen Mother limpió el líquido derramado y le dio de comer a los ancianos. Juntó sus pocas pertenencias en esa canasta y se puso su viejo suéter y el gorro tejido. Buscó a Francis, pero no pudo encontrarlo. Estaba ya instalada en el carro cuando vio al niño sentado en un ángulo del porche. Lo vio bajarse pesadamente y acercarse hacia donde estaba él. Me voy, pichón de comadreja, y no voy a volver. Sironia, la del almacén, se encargará de llamar a tu madre por mí. Me necesitarás antes de que venga. Acompáñame a mi casa. Él retrocedió al sentir la mano sobre su mejilla. El señor Bailey chasqueó la lengua para que se movieran las mullas. Francis observó alejarse el farol del carro. Lo había observado antes con una sensación de tristeza y vacío al comprender que Queen Mother lo había traicionado. Pero ahora no le importaba. Estaba contento. La débil luz del farol de queroseno se alejaba por el sendero. No tenía nada que hacer con la luna. Se preguntó qué se sentiría al matar a una mula. Marian Dollar Hyde Buck no fue cuando Queen Mother Bailey la llamó. Se presentó dos semanas más tarde. Después de haber recibido una llamada del comisario de St. Charles, llegó a media tarde conduciendo personalmente un Packard de antes de la guerra. Se habían puesto guantes y un sombrero. El agente que la recibió al final del sendero se agachó para hablar por la ventanilla del automóvil. Señora Buck, su madre llamó a la oficina alrededor del mediodío diciendo que la mucama la había robado. Cuando llegué aquí no lo tomé a mal, pero estaba diciendo disparates y me parecía que estaba todo un poco descuidado. El comisionario pensó que sería mejor hablar primero con usted, como el señor Buck tiene un cargo público y demás. Marian comprendía. El señor Buck era comisionado de obras públicas en St. Louis y había caído un poco en desgracia con el partido. Nadie más ha visto el lugar que yo sepa, manifestó el agente. Marian encontró a su madre dormida. Dos de los viejos estaban todavía sentados a la mesa esperando el almuerzo. Una mujer estaba en el patio de atrás vestida únicamente con una en agua. Marian llamó por teléfono a su marido. ¿Con qué frecuencia inspeccionan estas casas? No deben haber visto nada. No sé si los parientes se han quejado. No creo que estas personas tengan parientes en lo más mínimo. No, no, no se te ocurra venir. Necesito unos negros. Consiguimos unos negros y al Dr. Waters. Yo me haré cargo de esto. A los 45 minutos llegó el médico acompañado por un asistente y seguido por una camineta en la que venía la mucama de Marian y otros cinco sirvientes. Marian, el médico y el ayudante estaban en el cuarto de la señora Dollaride cuando Francis volvió del colegio. Francis podía oír maldecir a su abuela. Cuando la sacaron en la silla de ruedas tenía la mirada vidriosa y un trozo de alcón sujeto al brazo con tela adhesiva. Como la habían quitado a la dentadura su cara estaba hundida y desfigurada. Marian tenía también un brazo vendado. Había sido mordida. Se llevaron a su abuela en el automóvil del médico. Estaba sentada en el asiento de atrás junto al ayudante. Francis los miró alejarse. Comenzó a gritar y agitar la mano para despedirse pero luego la dejó caer a un costado. El equipo de limpieza de Marian fregó y ventiló la casa. Lavaron toneladas de ropa y bañaron a los ancianos. Marian trabajaba junto a ellos y supervisó la frugal comida. Le habló a Francis únicamente para saber dónde estaban las cosas. Luego despachó a las mucamas y llamó a las autoridades locales. Les explicó que la señora Dolor Hyde había sufrido un ataque. Había oscurecido ya cuando llegaron los asistentes sociales en un omnibus colegial para buscar a los ancianos. Francis pensó que lo llevarían también a él pero estaba fuera de discusión. En la casa quedaron solamente Marian y Francis. Ella se sentó a la mesa del comedor con la cabeza entre sus manos. El niño salió afuera y se atrapó a un manzano silvestre. Finalmente Marian lo llamó. Le había preparado una pequeña valija con su ropa. Tendrás que venir conmigo le dijo caminando hacia el automóvil. Entra no pongas los pies en los asientos. Se alejaron en el packard dejando la silla de ruedas vacía esperando en el jardín. No hubo escándalo. Las autoridades locales dijeron que era una pena lo que le había pasado a la señora Dolor Hyde. Indudablemente cuidaba muy bien de todo. Los Bogd no fueron mancillados. La señora Dolor Hyde fue internada en una clínica neurológica particular. Transcurrirían 14 años hasta que Francis volviera a su casa con ella. Francis Estas son tus medios hermanos y hermanas le dijo su madre. Estaba en la biblioteca de los Bogd. Ned Bogd tenía 12 Victoria 13 y Margaret 9 años. Ned y Victoria intercambiaron una mirada. ¿Margaret? Fijó su vista en el piso. Le asignaron a Francis un cuarto arriba de la escalera de servicios. Los Bogd ya no tenían una mucama viviendo en la casa desde la desastrosa elección de 1944. Lo inscribieron en la escuela elementada Potter Gerrell a unas pocas cuadras de la casa y lejos del colegio episcopal privado al que concurrían los otros chicos. Durante los primeros días los hijos de Pock lo ignoraron lo más que pudieron pero al final de la primera semana Ned y Victoria subieron a su cuarto. Francis los falló susurrar durante unos minutos antes de hacer girar la manija de su puerta. No golpearon al descubrir que estaba cerrada con llave. Abre la puerta dijo Ned. Francis la abrió. No le dijeron la palabra mientras revisaron su ropa y el armario. Ned Buck abrió el cajón de la pequeña mesa de luz y sacó el contenido sujetándolo con los dos dedos. Pañuelos de cumpleaños con letras FD bordadas. El estuche de una guitarra. Un frasquito de pastillas conteniendo un escarabajo de colores. Un ejemplar de Baseball Joe en la serie de mundial que una vez debía haberse mojado. Y una tarjeta impresa deseándole pronta mejoría y firmada. Tu compañera Sarah Hughes. ¿Qué es esto? Preguntó a Ned. Un estuche. ¿Para qué sirve? Para una guitarra. ¿Tienes una guitarra? No. ¿Y entonces de qué te sirve? Era de mi padre. No te entiendo. ¿Qué dijiste? Dile que lo repita, Ned. Dijo que pertenecía a su padre o algo así. Ned se limpió la nariz con uno de los pañuelos y lo guardó nuevamente en el cajón. Hoy se llevaron a los ponis. Dijo Victoria sentándose sobre la cama angosta. Ned la imitó recostándose contra la pared poniendo los pies sobre la colcha. Sí, así es. No tenemos más ponis. Dijo Ned. Se acabó el veraneo en la casa del lago y ¿sabes por qué? Contesta, tarado. Porque papá se siente muy mal y no gana ya tanto dinero. Manifestó Victoria. A veces ni siquiera va a la oficina. ¿Y sabes por qué enfermó, tarado? Preguntó Ned. Y habla como para que pueda entenderte. Mi abuela dijo que era un borracho. ¿Entendiste? Está enfermo por culpa de tu horrible cara afirmó Ned. Y esa fue además la razón por la que la gente no votó por él dijo Victoria. Salgan de aquí contestó Francis. Al darse vuelta para cerrar la puerta lo pateó en la espalda a Ned. Francis trató de agarrarse los riñones con ambas manos y así salvó sus dedos al patearlo nuevamente Ned en el estómago. Ay, Ned dijo Victoria. Ay, Ned. Ned agarró a Francis de las orejas y lo acercó al espejo que colgaba sobre la mesa. Por eso está enfermo. Ned sacudió su cara contra el espejo. Por eso está enfermo. El espejo estaba salpicado de sangre y mocos. Ned lo soltó y él se sentó en el piso. Victoria lo miraba con ojos muy abiertos mordiéndose el ave inferior. Lo dejaron allí. Su cara estaba mojada con sangre y saliva. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esto por el dolor intenso que sentía. Pero Francis jamás lloró. No. 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 Gracias.